Las elecciones locales ya vienen muy pronto, van a ser este 5 de noviembre y con estas elecciones puedes elegir al alcalde de la ciudad y a los miembros del concilio. Las decisiones que ellos tomen te pueden afectar a ti, pueden afectar las escuelas públicas, el transporte público, los parques y otras decisiones que ellos tomen te pueden afectar en el futuro. Si eres ciudadano de este país y tienes 18 años o más, puedes ir a votar. Recuerda que tu voto cuenta y tu voto es importante, así que ve y vota este 5 de noviembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.